Les voy a mostrar cómo editar esta piel utilizando solamente herramientas que vienen por defecto en las últimas versiones de Photoshop. No vamos a salir del programa, vamos a hacer todo acá. Pero ya les aclaro que esto está realizado con el relleno generativo y con los filtros neuronales. Lo que primero voy a hacer es ir corrigiendo las partes donde yo considere que tiene mayores inconvenientes la piel. Entonces voy a elegir la herramienta lazo y voy a hacer selecciones así. Por parte, no voy a hacer todos juntos porque quiero que la inteligencia artificial de Adobe interprete lo que estoy buscando. Vamos a ir probando. Ahí está. Esto lo vamos a hacer en varios pasos. Relleno generativo simplemente le damos generar. No vamos a poner absolutamente nada. No vamos a escribir ninguna palabra. Simplemente vamos a dejar que la máquina interprete lo que ella considere que tiene que ir en los lugares donde hicimos la selección. Ahí ya tenemos una selección. Vamos a ir probando. Esta me parece que es buena. Vamos a ver. Sí. Me gusta. Perfecto. Vamos a volver a repetir el mismo paso abarcando otras partes de la piel. Vamos a probar ahí. Esto lo van a hacer en tres o cuatro pasos. Ahí está. Vamos a probar de vuelta. Y ahora y ahora sigo haciendo otra selección. de vuelta la misma cosa generamos pero no agregamos ninguna leyenda no escribimos nada dejamos que la máquina lo haga solo vamos a ver cuál es el resultado que nos da lo que estamos queriendo es eliminar esta parte grande que es la más complicada y ahí voy a controlar de vuelta me gusta esa desde la última capa que hicimos a la primera vamos a formar un grupo esto va a ser el relleno generativo de la piel ok fíjense esta era nuestra imagen original esto es lo que conseguimos ahora ahora vamos a combinar todas las capas control alt y más e para crear una nueva capa con toda la información acá está ahora voy a hacer una capa completamente vacía y sobre la capa vacía voy a crear un ajuste de blanco y negro perdón ok acá el rojo lo voy a tirar a menos 100 no tiene que ser justamente 100 exacto es más o menos por ahí porque lo que yo estoy tratando de hacer es que el ajuste de blanco y negro me marque con mejor claridad o con mayor detalle donde están las imperfecciones que tengo que corregir y el amarillo lo voy a subir a 100 ahí está entonces el rojo menos 100 el amarillo más 100 esto puede variar por supuesto ustedes tienen que ir fijándose hasta obtener donde logren encontrar el mejor contraste entre lo que ustedes quieran arreglar y la piel yo creo que ahí está bien para esta imagen y voy a situar sobre la capa transparente que es la que creamos recién voy a elegir la herramienta de quitar que es la segunda la herramienta de quitar y vamos tienen que tener en cuenta que tiene que estar tildada la palomita que nos dice muestrear todas las capas porque como vamos a trabajar sobre una capa transparente si no está tildado no van a poder trabajar no van a poder hacer el trámite de quitar los elementos que deseamos entonces estamos sobre la capa transparente y sobre la herramienta quitar que era esta y ahora simplemente van a pintar en los puntos donde ustedes quieren eliminar los detalles por ejemplo acá y empiezan a eliminar de a poco no se vuelvan locos a hacer todo así rápidamente porque la máquina tiene que conseguir información si ustedes lo hacen muy rápido o abarcan mucho espacio se les va a complicar y no va a salir bien entonces van eliminando todos aquellos puntos más oscuros que son los que señalan las partes que tienen inconvenientes este trabajo es casi terapéutico porque hay que tomarse unos minutos pero es satisfactorio hacerlo es relajante si hay algunos problemas después los vamos a solucionar no se hagan problemas con eso y así por todos los lugares que querramos eliminar imperfecciones recuerden que al tener el ajuste en blanco y negro nosotros estamos viendo con mayor detalle donde hay problemas una vez que le quitemos ese ajuste vamos va a ser más leve todo el tema de los de los detalles estos vamos a fijarnos ahí voy a quitar la el ajuste en blanco y negro y esta es la capa donde nosotros estamos vamos a poner acá quitar perdón no era esto es esto quitar imperfecciones y esto era combinar capas ok sobre esta capa es donde estábamos trabajando vamos a quitarle la visibilidad y vamos a ver fíjense cómo se como se marca la diferencia y acá estamos utilizando la herramienta de quitar imperfecciones podemos seguir vamos a seguir un poquitito más a ver hasta dónde lo podemos llevar no mucho más porque esto continúa todavía vamos a quitar un poquitito más acá ustedes tienen que tomarse el tiempo que sea prudencial y llevarlo hasta dónde consideren que está bien ahí está bueno ahí lo voy a quitar ahí ya esta capa de blanco y negro no la voy a usar así que la voy a dejar desactivada la utilicé solamente como para que me muestre dónde estaban los principales inconvenientes ahora voy a volver a combinar todas las capas control alt shift más e la voy a convertir en un objeto inteligente por si necesite editarla después y voy a pasar a los filtros neuronales y acá voy a utilizar la herramienta que dice suavizado de piel dejamos que la máquina haga lo suyo y ustedes pueden ir jugando con estos dos tensores desenfocar más desenfocar menos este es el punto medio del suavizado pueden suavizar un poco menos o pueden suavizar un poco más yo le voy a quitar un poco de suavizado ahí voy a ver el antes y el después ahí se nota perfecto para mí está bien ahí le doy ok ahora esto es suavizado filtro neuronal ok ahora a esto le voy a agregar una máscara y voy a invertir la máscara control más la letra y el filtro que le pusimos recién está solo que está oculto al invertir la máscara y quedar esto en negro estamos ocultando ¿qué voy a hacer ahora? voy a pintar con blanco voy a bajar el flujo a un 50% más o menos y voy a empezar a pintar sobre la piel en la máscara negra con el pincel en color blanco estoy suavizando suavemente y ahí me voy a fijar si hay una diferencia hay una diferencia ¿por qué por qué agrego la máscara y la invierto? porque cuando nosotros pusimos el filtro el filtro neuronal de suavizado también afecta al ojo y a la ceja y a mí no me interesa que afecte esa parte entonces yo al agregarle la máscara e invertirla puedo elegir en las partes que quiero que esté funcionando el filtro en este caso es únicamente sobre la piel voy a hacer un grupo de acá hasta acá voy a alejar un poco esta esta era la piel con la que comenzamos y esto es lo que estamos logrando ahora una vez que ustedes terminaron de pintar sobre la máscara en las zonas que quisieron arreglar que sea más suave justamente suavizado neuronal voy a combinar de vuelta todas las capas control al y y voy a ir a un filtro que es el filtro de ruido y le voy a agregar ruido añadir ruido ¿qué hace este filtro? me añade ruido valga la redundancia pero como me da lo que estoy buscando es que la piel tenga una cierta textura en este caso yo le agregué 10 yo ya había hecho esto entonces sé que tengo que agregarle 10 en la imagen que ustedes utilicen va a depender del tamaño que tenga la imagen fíjense esta es una imagen bastante grande tiene 4000 por 4000 por 240 píxeles por pulgada o sea cuando mayor sea el tamaño mayor va a ser la cantidad que necesiten de agregarle el ruido si la imagen es más pequeña tiene que tener menor cantidad de ruido si no vas distorsionar mucho la imagen para esta imagen yo creo que esto está bien 10 le doy ok esto va a ser textura ruido ahí está y vamos a repetir el paso de acá abajo una máscara invertimos la máscara pincel blanco y vamos a comenzar a pintar le habíamos dejado el flujo en 50 vamos a ver que tal queda no me interesa tocar los ojos solamente parte de la piel porque es ahí donde quiero que se cree una arenilla que simule textura de piel seguimos este es un método muy simple que da muy buenos resultados fíjense que acá no tuvimos que hacer separación de frecuencia eso hacer separación de frecuencia es de la prehistoria de la edición les aviso pero el que le gusta hacerlo es necesario saber hacerlo solo que en este caso estamos utilizando otras herramientas vuelvo a quitar ahí comenzamos ahí seguimos me gusta porque la piel no queda como una cosa absolutamente lisa queda muy natural y ahora ya para terminar la faena y por de maniático voy a volver a combinar todas las capas control shift más e la voy a convertir en un objeto inteligente como siempre por cualquier cosa voy a ir al filtro filtro de cámara raw y vamos a dar un poquito de volumen a esto utilizando la gradación de colores voy a ir acá pueden utilizar así como está yo me manejo de esta manera voy primero a las sombras y solamente en la luminancia es la que voy a mover me voy a ir fijando ustedes tienen que fijarse el rostro que estén trabajando y fijar lo que estoy queriendo es conseguir un poco más de volumen ahí está vamos a los medios tonos ahí está a ver cómo se consiguen los volúmenes los volúmenes se consiguen por un principio de de física con la luz y las sombras entonces nosotros si queremos obtener volumen necesitamos generar luz y sombra dentro de lo que estemos editando en este caso este rostro cómo lo estoy haciendo para hacer todo el paso ese del dash and burn simplemente lo hago con la gradación fíjense si yo lo estiro hacia la derecha le estoy dando un exceso de luminosidad y estoy aplanando la imagen entonces esto estaba en cero por ahí empiezo a bajarlo un poquitito fíjense cómo va adquiriendo sombras en ciertos puntos la imagen lo que me crea el volumen que estoy buscando estábamos en los medios tonos y ahora vamos a las iluminaciones y lo mismo vuelvo a repetir veo hacia dónde quiero llevar dónde considero no hay acá hay una medida fija que yo les pueda decir este número este número porque cada imagen ya saben es un mundo ustedes tienen que ir probando ahí me gusta este era el antes este después este el de la derecha tiene mayor volumen porque las sombras están más marcadas le doy a aceptar y acá le voy a dar volumen vamos a ver si hay una diferencia leve pero hay que es lo que me interesa y ahí voy a ver de vuelta el antes y el después de acá comenzamos fíjense este rostro original que tenía algunos inconvenientes en la piel y a este resultado llegamos ¿cuántas capas utilizamos? no muchas hicimos el relleno generativo de la piel y después empezamos a quitar las imperfecciones se los mostré con la herramienta de quitar justamente y a partir de acá empezamos a utilizar el filtro neuronal que es para suavizar la piel acá hicimos otra capa donde colocamos ruido para generar una textura y terminamos utilizando o creando un poco de volumen con algunos ajustes de cámara raw en la herramienta de gradación de color bueno fíjense ahí tienen el antes y el después esto lo pueden utilizar está con todas las herramientas ya incluidas dentro de las últimas versiones de Photoshop gente saquenle el jugo a esto utilícenlo mucho porque esto es lo que viene ahora utilizar todo lo que venga ya con la inteligencia artificial los filtros todo ese tipo de cosas así que que les sea de mucha utilidad será hasta la próxima no ¡Gracias!